¡Suscríbete al canal! Una webcam creo que tiene una calidad bastante decente y puedo aguantar con ella un tiempito, de lo cual estoy contento porque ya sabéis que los últimos vídeos que subí la semana pasada, creo, estaba yo hasta el límite ya con la webcam. Y lo segundo es que, a ver, es domingo, ¿de acuerdo? Domingo 26 de abril es mi cumpleaños, ¿de acuerdo? Es mi cumpleaños. Da la casualidad que mi cumpleaños es el mismo día que el Slay de Sunday, ¿vale? O sea, el Slay de Sunday número 3. Que sabéis que es este pequeño evento que hacemos los domingos de jugar en directo, pues, uno o dos indies a tope, a full. Bueno, eso, es mi cumpleaños. Gracias, 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 gente, gracias. 30 años ya, 30 añazos. Madre de Dios, cómo ha pasado el tiempo. 30 años, tío. No sé cómo sentirme al respecto, no sé cómo sentirme. Así que dejemos eso a un lado, ¿vale? Y nada, el Slay de Sunday de hoy lo voy a cambiar por, bueno, voy a hacer un patrocinio en Twitch, ¿de acuerdo? En el que quiero que participéis vosotros porque podréis ganar algo también, ¿vale? Voy a sortear el juego indie que quiera, el que quiera el ganador, ¿vale? Cualquiera de vosotros puede ganarlo, cualquier indie. Me da igual, tiene que ser indie, ¿vale? Para participar es muy fácil. Como dije antes, voy a hacer un directo patrocinado de Rise Shadow Legends, ¿vale? Y como ya me pagan, pues yo quiero dar también algo a vosotros. A ver, necesito que descarguéis el juego con el enlace que aparece en la descripción. Os paséis el tutorial, que simplemente hasta que la tía que te habla y te deje de hablar, simplemente hasta que puedas tener el libro albedrío. Cuando te lo pasas, ya está, ¿vale? Completas el tutorial y comentas abajo en el comentario, en la caja de comentarios, qué indie quieres. Y listo, así participas, sin más, fácil, directo, sin más cosas ocultas, sin registrarte aquí, sin registrarte allá. Fácil, puedes bajártelo en tu móvil, puedes bajártelo en una tablet, puedes bajártelo en el PC. Incluso yo voy a estar jugándolo en directo en el PC. Y para participar simplemente es eso, ¿vale? Tienes que bajarlo con el enlace que sale en la descripción. Te pasas el tutorial, que es cuando la tía deja de hablarte. Creo que tienes que llegar a la base, ¿vale? Después de lo del principio, que te mata el dragón y tal, llegas a la base. Haces dos batallas y la tía ya deja de hablarte. Y ahí te pasas el tutorial, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Pues porque tienes que conseguir que 200 personas se bajen el juego, ¿vale? 200 personas y ya está. Se lo bajen, se pasan el tutorial y listo. Si conseguimos eso, ¿vale? Pues eso, os sortearé el indie que cualquiera de vosotros queráis. Si lo hacéis, ¿vale? Os lo agradeceré un montón porque me ayudáis muchísimo en el patrocinio. Pero muchísimo. Y nada, participaréis, ¿vale? Y os ganaréis el indie que vosotros queráis. Me da igual el precio, me da igual cuál será. No sé si hacer uno o dos ganadores. Yo creo que dos ganadores puede estar bien para que tengáis más oportunidades, ¿sabes? De ganar, lo cual, genial. Así que nada, repito. Os bajáis el juego con el enlace que está ahora mismo en la descripción. Os pasáis el tutorial y me dejáis un comentario aquí en este mismo vídeo. Jeri, yo quiero tal indie, ¿vale? Ya está, participo. Me he bajado el juego, me he pasado el tutorial. Pum, yo lo comprobaré porque me he pasado una lista y lo compruebo, ¿vale? Si te ha todo correcto, si te has bajado el juego, si te has pasado el tutorial y me has dejado un comentario abajo. Listo, participas. Te daré el indie pues la semana que viene o, no sé, principios de mayo o puede ser, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dicho. Ahora mismo estoy en directo jugando Raid Shadow Legends. Si conocéis el juego, si os interesa, veniros, ¿vale? Estaré dos horitas jugándolo y luego posiblemente o Slade Spire o me juego un poco de Gordian Quest. Algo, ¿de acuerdo? O si me queréis dar consejillos con el Raid porque soy un novato total, pues también sois más que bienvenidos. Así que nada, chicos. Es una buena oportunidad para que os ganéis algo. Todos los domingos estoy sorteando algo. El primer domingo sorteo Slade Spire, el segundo Gordian Quest y aquí estoy sorteando pues el indie que vosotros queráis. El que os dé la gana, ¿vale? De la fecha que queráis, el que os dé la gana, ¿vale? Así que nada, eso. Nos vemos, chicos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias de nuevo por todo. Y nada, tenéis otros dos vídeos publicados. Slade Spire se viene más tarde y de Pirate Outloads, ¿vale? Así que nada, chicos. Gracias. Chao. 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 Chao.